Bueno, uno no está tranquilo cuando recibe una navaja y ve que alguien quiere atentar contra su vida, porque ayer fue, bueno, pues una persona que efectivamente tiene una patología, salud mental, que por cierto estamos también denunciando desde el grupo, desde el Partido Socialista, que se desarrolle y que se despliegue también una agenda de salud mental que está abandonada en la Comunidad de Madrid y por lo tanto, bueno, pues sigo todavía con miedo, como no puede ser de otra manera, pero también soy ministra y tengo que seguir trabajando y defendiendo la acción del Gobierno en un día, como decía, muy importante porque hemos aprobado el plan de recuperación. Sobre el uso que se puede estar haciendo sobre estas cartas, desde luego yo discrepo. Yo creo que nadie quiere que, bueno, la política se convierta en lo que estamos viviendo, en crispación, en confrontación, en odio. Eso es lo que reflejan esas cartas. Hoy soy yo, pero podemos ser cualquiera, porque la forma en que entendemos los socialistas, los progresistas, la democracia es una forma de vida y, por lo tanto, cuando a uno recibe una carta que amenaza en su vida, también están atentando contra la democracia, que, como digo, es una forma de entender la vida en libertad, en tolerancia, donde todos cabemos. Yo lamento, efectivamente, que no se hayan denunciado estos hechos a las personas que hemos sufrido esas amenazas. No valen generalidades. Aquí hay cuatro personas que hemos recibido en los últimos días balas y navajas, y eso hay que denunciarlo. Y, dicho lo cual, eso no significa que no hablemos de lo importante. Y lo importante hoy son los madrileños y madrileñas, son los vecinos y vecinas de Alcalá, a los que les tenemos que decir cuál es nuestro programa, en qué vamos a mejorar la vida de estos vecinos y vecinas. Desde el Gobierno de España, ya lo he dicho, invirtiendo, invirtiendo en política turística, porque es una de las palancas de la reactivación económica. En lo que cabe al Partido Socialista, también puedo decir que vamos, efectivamente, a incorporar dentro de esos nuevos presupuestos que espero podamos hacer, si llegamos al Gobierno, políticas que refuercen la agenda social, ese pilar de bienestar que necesitan los vecinos y vecinas, abrir los centros de salud, mejorar también el acceso a la vivienda de los jóvenes, 15.000 viviendas. También vamos a reforzar el acceso a la educación, recuperar el ascensor social que se paró hace 26 años, reduciendo las tasas universitarias, mejorando la educación de nuestros niños y niñas. Y de eso también queremos hablar. Así que aprovecharemos estos pocos días para convencer a tantos madrileños y madrileñas de dejar atrás tantos años de confrontación, de odio y utilizar la palabra para encontrar el Madrid, el que todos nos hemos identificado, que es ese Madrid tolerante, ese Madrid donde todos cabemos y ese Madrid, sin duda que va a ser, estoy convencida, bien gestionado, un polo de desarrollo, de generación de riqueza y empleo, pero eso sí, atacando también la pobreza que tiene esta comunidad.